¡Hola amigos! Muy buenas tardes, esto es Conciencia Planetaria con Aini Inti y pues estamos súper contentos como siempre de estar aquí en Planeta 2013 compartiendo pues la buena vibra, las risas, el conocimiento y bueno con personas que tienen cosas que aportar unas veces son cosas muy nuevas unas veces son cosas que se maneja constantemente pero son diferentes puntos de vista y bueno pues el día de hoy vamos a tratar un tema diferente no habíamos tratado mucho bueno hace algunos años en radio cuando estábamos en radio y bueno el día de hoy vamos a tener aquí de invitada a Vanessa Galván. Hola Vane, ¿cómo estás? Hola Aini, mucho gusto. Que pues ella nos va hoy a platicar de una técnica para sanar, es una técnica china, china se puede decir totalmente. China. Y bueno, Vane nos va a contar desde las bases cuál es el significado o por ejemplo del, pues sí, ¿no? De la esencia de esta técnica y pues algunas cositas nos vas a dar como algunos tips. Sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por este espacio Aini, por invitarme a tu programa y por estar con tu bonito foro. Sí, claro. Espiritual. Es que, pero no es como el chikung. No, no es como el chikung. Ajá. Esta técnica es este, es muy parecida al reiki. El reiki se hace a distancia y esta técnica sí se hace la imposición sobre tu cuerpo. Básicamente lo que te ayuda es, bueno, se trabaja con la energía de esa que hay en tu cuerpo, principalmente como te comentaba, se trabaja con estos tres, tu parte física, tu parte emocional, mental y tu parte espiritual. Ajá. Ajá. Con la que se empieza a trabajar primero es con la energía como más sutil, que es la energía espiritual, posteriormente pasa a tu energía mental, emocional. Ajá. Y al último con tu energía física. Lo que hace, bueno, es relajarte, se armonizan lo que son tus siete puntos energéticos y esto te hace que llegues, bueno, pues a tener un estado de, pues de armonía, de paz, te sientes muy libre. Ajá. También es muy bueno que tomen esta técnica, bueno, como para tomar a veces decisiones, también te ayuda a liberar toda esa energía, pues negativa, densa que hay si tienes mucho estrés. Ajá. Y posteriormente conforme van avanzando las sesiones, pues también te ayuda a tener como una conexión contigo mismo y por ende, posteriormente, pues con el universo y con todo lo que te rodea. Claro. Al principio nos estabas comentando que se trabajaba con una energía celestial, ajá, de la arriba, es, digamos, ¿se baja esa energía o la energía, cómo viene la sanación? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? ¿Cómo es? Bueno, se trabaja con tu energía celestial, la energía chi o energía celestial es la energía que está en todas las cosas, yo lo único que soy, pues es un canal por medio del cual pasa esta energía y armoniza tu energía, tu energía celestial, pues es la energía que hay, este, la energía chi, pues es la energía que hay en todas las cosas y con esta misma energía es con la que nosotros se te va armonizando. Ajá. 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 Se pone la imposición de manos en los siete puntos, se empieza con, bueno, con la cabeza que es el último punto, posteriormente, bueno, pasa, y de aquí, bueno, hay varios puntos donde se toman en la parte de la cabeza, que es este, tu, tu séptimo chakra, después se va bajando. Ay, qué chistoso es. A los chakras. Ajá. 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 Sí, es, 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 este, muchas veces, bueno, yo he visto que se empieza con el chakra base. Sí, sí, es raíz y se termina con el de la cabeza, pero acá me estás diciendo que se empieza justamente al revés, algún significado en especial. Sí, el significado que tiene precisamente que en este primer chakra, pues es con la conexión que tienes, pues con lo celestial, con lo divino, entonces lo que se hace es abrir este primer chakra, para como sensibilizarte o abrir como este canal y que sea más fácil poder entrar a este chakra, pues es también la conexión que tienes, pues, pues con Dios, con las creencias que tú tengas, también con, con tus ancestros, ¿no?, con las divinidades, entonces, yo de hecho lo complemento con tres cosas, yo aprendí esta técnica de Chin Lu y lo complemento con una meditación, porque también me di cuenta que cuando estás dando las sesiones, la gente por lo regular está pensando en otras cincuenta mil cosas, entonces esta, esta meditación es una meditación que hago guiada, que hago con la finalidad de, pues, llevarte a hacer como una sanación, pero una sanación como más consciente. Ajá. Ajá. Y la otra es que también ocupo como tres técnicas, la Chin Lu en lo que es la meditación y por último abro un círculo medicinal con la finalidad de, pues, jalar como toda esta, toda esta energía, ¿no?, presentarte como a los cuatro rumbos y de esa manera abrir un portal en el cual, pues, fluya más fácil la energía. Ajá. Ajá, exactamente. Y, cuéntanos, ¿por qué conectaste tú con esta sanación? O sea, ¿qué fue lo que a ti te, te, te llamó de, de esto? Te lo pregunto, y se lo pregunto por lo general a mis invitados, porque muchos de los que nos ven, muchos hemos estado en ese lugar, ¿no?, de estar así como, 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 no dedicándonos a esto como, como tal, como, como, como una profesión o algo, pero estamos tal vez de repente en la búsqueda y no sabemos por dónde irnos, ¿no? Por ejemplo, pues, se oye de las meditaciones, de los budistas, a lo mejor de, de la yoga y nosotros afuera estamos así como, pues, así, como viendo un escape,, viendo la opción de todo lo que hay, las opciones, y conectamos con una por alguna razón, una nos llama, bien porque nos recuerda a alguien, bien porque fue lo que te dio resultado, bien porque fue lo que el maestro te, el maestro que más te llamó, te jaló, entonces por eso es la pregunta, ¿qué es lo que a ti te atrajo de esta técnica del chinglu? Bueno, básicamente, para hacer el destino, bueno de hecho te conocí en Orgullo Pagano, en el día de Orgullo Pagano, hace tres años, y a poco tiempo, no sé, por medio, precisamente en tu Facebook, conecté a esta reina Malinao, que es una argentina, que por hacer el destino vino en ese momento aquí a México, que de hecho no ha podido regresar, me gustó lo que leí, la contacté, pero lo vi de hecho en tu Facebook, y de ahí, bueno, nos pusimos de acuerdo y tomé esta técnica, en ese momento de mi vida, la verdad es que yo me encontraba un poco como, pues no sé, como en caos, un poco desarmonizada, no tenía trabajo, había subido muchísimo de peso, tenía como varias cosas, realmente yo la técnica la empecé a tomar como para sanación propia, dije bueno, quiero hacerlo y fui y la tomé, me gustó mucho, conecté mucho con la técnica, con lo que ella hacía, y empecé a practicarla, no, tienes 21 días para que tú ya te puedas, este, pues graduar y estar tratando gente, terminé esa parte y solamente la aplicaba a mí y a algunos conocidos, pero conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que, pues era una, se me hace como pasar amorcito a la gente, no, es como si dieras una dotación de amor a alguien, y a lo mejor de una manera como muy desinteresada y para cargar cualquier situación que tenga en su vida. Claro, amor incondicional. Muy bien, nos vas a seguir ahorita platicando, vamos a ir a un corte, sí, y regresamos. Aquí estamos en condición.